Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series Rise of the Beats Bumblebee y bueno, quería decirles que esta es la tercera figura de Studio Series para la nueva película Rise of the Beats que aparece las dos primeras habían sido precisamente la Maximal Eraser y el Terror con Battle Trap y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot, una imagen promocional del modo robot de este Bumblebee y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá otra imagen promocional de este personaje esta vez en su modo vehículo que como sabemos es un coche deportivo Muscle Car Chevrolet Camaro de los años 70 con modificaciones off-road y bueno bueno, y acá podemos ver en primer plano el modo robot de este Bumblebee bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot haciendo una pose como si estuviera apuntando aquí con una de sus armas bueno, y acá podemos verlo precisamente también en su modo robot y también en fondo blanco bueno, y acá podemos ver también en fondo blanco el modo alterno de esta figura ya antes mencionado bueno, acá podemos ver un boceto de cómo se diseñó esta figura bueno, y aquí otro boceto de diseño de cómo se elaboró esta figura bueno, acá podemos ver una imagen oficial y acá otra en boceto digital en color azul de este Bumblebee bueno, y acá podemos verlo en modo robot visto de frente bueno, y acá podemos verlo en modo robot visto desde el costado derecho bueno, y acá podemos verlo en modo vehículo visto de frente y acá podemos verlo en su modo robot visto desde la parte posterior de la parte trasera bueno, y esa era en toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao